El municipio de Puerto del Triunfo será beneficiado con un proyecto de energía solar, con el que se busca contribuir al desarrollo sostenible y a la generación de empleo. Una planta de esta magnitud genera energía a un costo bastante competitivo, significativamente abajo del costo actual de mercado de la energía, entonces creo que en primer lugar es la reducción en general de la tarifa eléctrica que se va a estar produciendo. Por otro lado, al ser una fuente de energía renovable, la energía solar fotovoltaica es una energía que es limpia, no genera emisión de gases que impactan al medio ambiente y eso tiene un impacto bastante significativo. La empresa encargada del proyecto será Capela Solar, quienes junto a cooperantes internacionales realizarán una inversión millonaria para establecer dos plantas en los municipios de Usatlán en Usulután y Metapan de Santa Ana. La planta en total debería costar alrededor de 150 millones de dólares, de los cuales serán financiados un 120 por medio de una deuda viniendo de un Banco Internacional de Desarrollo y unos 30 millones de dólares por la parte de los socios del proyecto. La radiación solar que es característica en esta zona oriental será uno de los factores que garantice el éxito del proyecto, esperando que el mismo sea un polo de atracción de inversión. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.